Soy el doctor Horacio Fernández, el jefe de la unidad coronaria del Hospital Universitario Austral y la idea es discutir en los próximos minutos cuáles son las estrategias iniciales en los pacientes que se presentan con síndrome coronario agudo. Creo que la importancia de que ustedes puedan diagnosticar y tratar adecuadamente inicialmente el síndrome coronario agudo o la sospecha de síndrome coronario agudo, la puedo ilustrar con esta carta que se solicitó a la Sociedad Argentina de Cardiología. Esto es un oficio judicial y fíjense, esto es un juicio de mala praxis y miren las preguntas que hace un juez. ¿Cuál es el procedimiento médico adecuado a seguir ante una emergencia médica en donde un paciente de edad avanzada acusa fuertes dolores en el pecho, náuseas, malestar general, mareo, sudoración, pulso acelerado, dificultad respiratoria y sensación inminente de muerte? ¿Qué importancia reviste el electrocardiograma ante un cuadro como el descrito en el punto anterior y qué función cumple? Si una empresa de emergencias médicas debería contar entre sus instrumentos con un electrocardiograma o en su caso si debiera requerir urgente su práctica. Si ante los insistentes y fuertes dolores en el pecho del paciente, malestar general, náuseas, mareo, sudoración y pulso acelerado, además de su avanzada edad, resulta procedente y necesario trasladar a dicho paciente a un centro asistencial especializado de urgencia para su control y eventual curación. Fíjense las preguntas que se hacen ante un paciente que posiblemente haya evolucionado mal en su casa y que no haya sido diagnosticado y tratado adecuadamente. Imagínense, al final de la clase lo vamos a poder ver, cuáles son las respuestas que una entidad como es la Sociedad Argentina de Cardiología daría ante estas preguntas. Y de esto es lo que ustedes se tienen que proteger, obviamente legalmente, pero sobre todo tener los conocimientos como para poder ayudar al paciente. El primer punto a tener en cuenta, esto va para quienes están en una ambulancia, es cuáles son las condiciones de traslado de los pacientes en los que se sospecha un síndrome coronario agudo. Y entonces cuando uno trabaja en una empresa de ambulancia, tiene que mínimamente exigir algunas de estas cosas para poder decir que está en una unidad de terapia intensiva móvil o en una unidad coronaria móvil. Fíjense, debe contar esta ambulancia con el personal entrenado capaz de hacer el diagnóstico, el triage y el tratamiento inicial. Esos son ustedes. Con los elementos necesarios para una reanimación cardiopulmonar, paro cardíaco, taquicardia o bradicardia, insuficiencia respiratoria aguda, cardioversión eléctrica, marca paseo transitorio externo, oxígeno, terapia o ventilación mecánica. Debe contarse con un monitoreo continuo del ritmo cardíaco, de la oximetría del pulso y de la presión arterial. Debe tenerse la posibilidad de hacer una cardioversión eléctrica inmediata. Es ideal tener la posibilidad de un marca paseo transcutáneo. Debe contarse con suplementos de oxígeno y debe contarse con elementos para el manejo inicial de la vía aérea, máscara de ventilación tipo AMBUSEP de ventilación endotraqueal. Y un sistema de comunicación que permita anticipar al lugar de destino el estado del paciente, el tiempo a la llegada y los requerimientos probables del tratamiento inicial. Ejemplo, pueden realizar trombolíticos, pueden tener listo el equipo de hemodinamia, tengan listo un ventilador mecánico. Y, creo que este es el punto más importante, los sistemas de UTIM o Ucomóvil deben contar con un registro de electrocardiograma de 12 derivaciones. Y, la persona que está, debe poder hacer una correcta interpretación y la comunicación de los resultados. Además, incrementa la posibilidad de repercusión y reduce los tiempos a la misma. Habla de poder enviar esos resultados al lugar que va a recibir al paciente. Y, hoy día, no se requiere de tanta tecnología de telemetría. Simplemente, un médico sacándole una foto y enviándola con su celular y enviándola con su WhatsApp al lugar que lo va a recibir, ya puede ir anticipando que está llevando un síndrome tornario agudo con supra del nivel del segmento ST y el centro receptor tecnolista hemodinamia, trombolíticos o lo que haga falta. Claro que es difícil. Siempre el último que ve el paciente es el que mejor hace el diagnóstico. Entonces, el que ya ve al paciente, posee hemodinamia con la descendente anterior que estaba tapada, sabe que es un infarto anterior. Pero, los primeros médicos que ven al paciente tienen que empezar a destrabar e integrar toda la información para tomar la mejor decisión. Entonces, en los pacientes, especialmente los que no tienen supra del nivel del ST, porque cuando aparece supra del nivel del ST en el electrocardiograma es mucho más claro lo que hay que hacer, la realidad es que el médico tiene que tomar conocimiento sobre la evidencia y la utilidad de todos los datos clínicos, de los SCOR, del laboratorio, de los estudios complementarios. Y una buena toma de decisiones es, primero, no externar o no dejar en su casa a los pacientes que pueden tener un síndrome coronario agudo. Segundo, tratar adecuadamente a los síndromes coronarios agudos. Y bueno, y tercero, y esto ya es más para los cardiólogos, que cuando se hace una coronariografía, se evidencian lesiones severas en las que valga la pena una revascularización. Eso significa que se ha armado adecuadamente este cubo y se puede decir de qué se trata este paciente y cómo lo vamos a tratar. Simplemente para repasar, desde hace muchísimos años se conoce cuál es el origen de los síndromes coronarios agudos. Es el accidente de placa que genera un trombo endoluminal que tapa una arteria coronaria. Este trombo endoluminal, fíjense que puede aparecer de lesiones obstructivas severas, como es la que se puede ver acá abajo, pero también puede aparecer de placas de colesterol blandas que se rompan, y que si uno hubiese hecho un cateterismo cardíaco, quizá no hubiese, unos días antes, digamos, hubiese hecho un cateterismo cardíaco, quizá este remodelado excéntrico no hubiese permitido ver ninguna lesión en el lugar. De todas maneras, cualquiera de estas dos puede ser el origen de un trombo que ocluye una arteria coronaria. Y si esto va a la curación, posiblemente el paciente quede, y muchas veces estas roturas de placa no manifiestan ningún síntoma, quede una obstrucción coronaria severa. Se dice que pequeños accidentes de placa en las arterias coronarias son los que van ocasionando el crecimiento, un catáfilo de cebolla de las placas de ateroma, generando cada vez una mayor obstrucción. De todas maneras, como estamos en presencia de un síndrome coronario agudo, lo que nos interesa es el accidente de placa, ya sea de una placa no obstructiva como de una placa obstructiva. ¿De qué se trata un accidente de placa? El accidente de placa es esto, ¿no? Es la alteración funcional, es decir, ¿qué significa funcional? Que la función del endotelio ya no se cumple. ¿Cuál es la función del endotelio? Básicamente son tres. Mantener un tono vasodilatador. Primero, alejar de sí a la plaqueta y a los factores de la coagulación y regular cuáles son las células que pueden pasar a través de él. Obviamente, en el accidente de placa, estas tres consignas no se cumplen. Y lo otro es lo morfológico. Lo morfológico significa que hay una obstrucción de la luz del vaso. Entonces, el accidente de placa es la alteración funcional y morfológica de una placa aterosclerótica o del endotelio vascular, que genera agregación plaquetaria, trombosis endoluminal y vasoconstricción. Y quiero que presten atención a algo. Una cosa es el accidente de placa que causa la obstrucción, y esto sin duda es importante. Pero tanto más importante es todos aquellos detritus que van aguas abajo y que impactan en la microcirculación. Y estos son pequeños grupos de trombos, plaquetas y sustancias vasoactivas que generan vasoconstricción. Es decir, no miren solamente el accidente de placa, sino lo que se desprende del mismo aguas abajo. Ahora, ¿cómo pasar de la fisiopatología, el accidente de placa, a la clínica? Sin duda, el síntoma más claro es el dolor precordial. Y cuando vemos a alguien con dolor precordial, tenemos que tener en cuenta todo este gradiente de posibilidades. ¿Puedo descartar un síndrome coronario agudo? ¿Puedo externarlo? ¿Lo tengo que observar hasta estar seguro de qué se trata? ¿O lo tengo que internar y hacer una coronariografía? Fíjense, ¿no tengo que realizar ningún tratamiento? ¿Puedo darle aspirina? ¿O tengo que darle también un inhibidor de los P2Y12? Es decir, clopidogrel, picagrelor o prasugrel. ¿Tengo que iniciar inmediatamente anticoagulantes? ¿Tengo que hacer casi inmediatamente una revascularización con angioplastia o con cirugía? ¿Y cuándo tengo que hacer eso? Nunca. ¿Puedo tomarme 72 horas? ¿En las próximas 24 horas? ¿Ya en las próximas 2 o 3 horas? Pues tengo que hacerlo inmediatamente. Es el caso de la presencia del supra desnivel del ST. Y con todo esto tengo que también evaluar cuál es el riesgo de sangrado de este paciente. Todas estas cosas que le damos incrementan el riesgo de sangrado. Y acuérdense que el sangrado es iatrogenia. Es decir, la trombosis es historia natural de la enfermedad. Pero el sangrado es iatrogenia. Así que tengo que tener mucho cuidado con cómo me voy a comportar con estas pacientes. Entonces habrá pacientes que tienen bajo riesgo de sangrado, moderado riesgo de sangrado o alto riesgo de sangrado. Y acá tengo que tomar la decisión. ¿Cómo tomo esta decisión? En base al interrogatorio, al examen físico, el electrocardiograma, la troponina, algunos spores, el ecocardiograma, la tomografía y finalmente la coronarigrafía si hace falta. Pero todas estas son las herramientas que el médico tiene que tener. Ahora, los que están en la emergencia se enfrentan a una problemática muy grande, que no la tenemos los que estamos en la unidad coronaria. Los que estamos en la unidad coronaria ya nos llega el síndrome coronario agudo, con supra, sin supra, infarto, con troponina. Sin embargo, dentro de los dolores precordiales que hay en la emergencia, fíjense que la mayoría no van a ser cardíacos. Ahora, hay un 18% que serán no supra CT, un 4% que serán supra CT. Y hay también otros dolores cardiovasculares, por ejemplo la disección aórtica, a los que el médico de guardia tendrá que darle mucha jerarquía. Entonces, primero el electrocardiograma. ¿Qué significa primero el electrocardiograma? Que ante un paciente que tiene dolor precordial, dentro de los 10 minutos de iniciada la consulta, tenemos que realizar un electrocardiograma. Ya sea que estemos en la guardia, que sea que estemos en una sala periférica, en un consultorio o que estemos en una ambulancia. ¿Y qué buscamos en ese electrocardiograma que realizamos? Bueno, que el paciente tenga cambios o no tenga cambios isquémicos agudos. ¿Y esto qué significa? Fundamentalmente, hay muchos, ustedes lo pueden leer ahí, pero que tenga o supra desnivel del ST o infra desnivel del ST o T negativas o que no tenga ningún cambio. Habitualmente, el supra desnivel del segmento ST se asocia con un trombo oclusivo que ha tapado, obviamente, la arteria. Y entonces, todo el espesor del miocardio sufre y eso se manifiesta con un supra desnivel del ST. La otra posibilidad es que no tenga supra ST, es decir, que tenga infra ST, T negativas o nada. Y esto habitualmente se asocia con un trombo que no es oclusivo, que limita agudamente el flujo, pero que no lo ha tapado completamente. Este es el electro normal. El electro normal, quiero que presten atención al ST. En el ST normal, fíjense cómo se dibuja con un ligero infra desnivel del punto J y luego se discurre en forma de S itánica. Esta es la forma de un ST normal. Es decir, que todo el resto de los ST que no sean así son anormales, lo cual no necesariamente significa que sean isquémicos. Estamos hablando de un ST que se asocia con un dolor precordial que está presente en ese momento, que estuvo presente en las últimas horas. Entonces, acá, fíjense, podemos distinguir algunas que son muy claras. El infra desnivel del ST descendido. El infra desnivel del ST horizontalizado. El ST simplemente descendido, donde no hay infra desnivel del punto J. Y el ST rectificado, fíjense, no tiene la forma de S itánica. Si el paciente con dolor de pecho presenta alguno de estos y, sobre todo, si antes no lo tenía o cuando se le va el dolor, estos cambios se vuelven a modificar hacia la normalidad, entonces será un electrosugestivo de una alteración isquémica. Y dejo momentáneamente el síndrome preclusivo porque en unos minutos voy a volver a hablar de él. Acá tienen concretamente ejemplos, ¿sí? Normal, infra descendido, infra horizontalizado, ST descendente, ST rectificado y el síndrome preclusivo. Fíjense en este ejemplo. Este es un electro de ingreso a la guardia, donde si uno lo mira, uno puede decir, bueno, la verdad que veo grandes cambios. Digo, si uno lo mira rápidamente. Ahora, si uno lo mira más en detalle, hay un ST infra desnivelado en D2. En D3 es muy difícil de ver, es muy chiquito. Pero fíjense, lo mismo ocurre en la BF, ¿sí? ST incluso descendido. Y en B4, B5, B6, ST descendente. ¿Esto es patológico o no? Bueno, si el paciente está consultando por dolor de pecho, esto me tiene que llamar la atención. Y la suerte era que este paciente tenía un electrocardiograma previo, realizado en los consultorios. Fíjense que acá puedo observar que esos cambios que presentaba no los tiene en las mismas derivaciones. Estas son las pequeñas alteraciones que hay que aprender a leer, especialmente aquellos que no están entrenados en cardiología. Vamos a dedicarnos un momento a los supra desnivel del ST. Una vez más, este es el normal. Y acá podemos ver el supra ST en forma de tumba, se le dice esto, en forma de lápida. La onda monofásica, supra ST en onda monofásica. Y este es un supra ST muy especial. Fíjense que es con concavidad superior, tiene el punto J supra desnivelado, pero tiene este notch, esta melladura, antes de iniciar el ST. Esto suele asociarse a algo que no es patológico y se llama repolarización precoz. Acá pueden ver un ejemplo de cada uno. Normal, en forma de tumba, onda monofásica y repolarización precoz, que puede ser normal en algunos pacientes, especialmente en pacientes jóvenes. Algunas palabras, mi breve, respecto del síndrome preclusivo. ¿Por qué lo puse como supra y como infra? Bueno, porque comparten las dos cosas. Fíjense, tiene infra del ST, pero sin embargo tiene unas ondas T muy picudas que superan a la R y el QT está cortado. Esto, que se llama preclusivo, es entre infra y supra, está ocurriendo minutos antes de que la arteria se ocluya completamente. Entonces, apréndase esta patente, porque cuando esta patente se ve, no pueden definir ustedes si es claramente supra o claramente infra, pero ese paciente está sufriendo una isquemia muy importante. Repasamos entonces. ST normal, rectificado, descendido, infradesnivel descendente, infradesnivel horizontalizado, síndrome preclusivo, supradesnivel del ST monofásico, supradesnivel del ST en lápida y repolarización precoz, que suele ser bastante venida. Sin embargo, ante un paciente que presenta con dolor de pecho, bueno, tendré que aprender a darle jerarquía a este supra ST, aunque parezca una repolarización precoz. Fíjense lo que ocurre cuando una arteria se ocluye. Cuando una arteria se ocluye, me va a dar supra desnivel del segmento ST. Si las cosas van bien, es que hay repercusión, ya sea porque le hice trombolítico, ya sea porque se le hizo una angioplastia, o ya sea porque el sistema lítico endógeno ha hecho que la arteria se abra, van a aparecer T negativas. ¿Qué significan estas T negativas? Que algo ocurrió, pero que ya no está ocurriendo. Que hubo un supra, o que hubo un infra desnivel del ST, que quizá yo no vi. Y las T negativas me están indicando que algo isquémico ha ocurrido. Pero fíjense que estas T negativas pueden venir tanto del supra como del infra, y son T negativas isquémicas, o mejor dicho, pos-isquémicas. Obviamente, si todo sigue bien, va a evolucionar con un electrocardiograma normal. ¿Qué pasa cuando no está el vaso ocluido? El vaso está suboclusivo, y entonces voy a tener infra desnivel del ST. Si todo va bien y resuelve, en minutos o en horas voy a tener las T negativas, y el electro quedará normal. Pero, en ambos casos, ya sea en el supra, ya sea en el infra, si las cosas van mal, esto significa que no hay repercusión, o hay repercusión tardía, entonces finalmente aparecerá la onda Q, y la onda Q patológica, indicando una secuela de infarto. ¿Qué me interesa que vean de esta diapositiva? Que todo depende del momento en el que yo veo al paciente. Si yo veo al paciente intradolor, es posible que vea un supra desnivel del ST, o un infra desnivel del ST. Pero, ¿qué pasa con ese paciente que consulta a la guardia? Y les dice, doctor o doctora, yo tuve hace dos horas un fuerte dolor en el pecho, que me duró 15 minutos, y finalmente por suerte se dio, pero vengo a consultar. Y ustedes le hacen un electro, y el electrocardiograma en ese momento no tiene nada, porque ya no tiene más, digamos, alivió el supra o alivió el infra. Bueno, cuidado porque ese paciente, en el transcurso de las horas, puede desarrollar estas T negativas, que indican que algo estuvo ocurriendo. Es decir, recibo un paciente que tuvo dolor de pecho y tiene T negativas, eso me indica que algo pasaba, y que el sistema lítico-endógeno, o la suerte del paciente ha hecho que el vaso vuelva a reperfundirse, pero voy a tener que de todas maneras ir a resolver el problema de base. ¿Qué paciente requiere una revascularización o una reperfusión? Obviamente, todos los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo con elevación del ST. ¿Por qué? Porque cuando el vaso está completamente ocluido, hay una necrosis en rápida progresión, y entonces la idea es destapar el vaso. Y esto se hace para los infartos, con menos de 12 horas de evolución, o con menos de 24 horas con isquemia, dentro de las 24 horas del infarto tromborizado, en los pacientes que tienen angina post-infarto, o en los pacientes que tienen shock o insuficiencia cardíaca, en el contexto del infarto agudo de miocardio. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que no tienen su pradesnivel del ST? Bueno, acá hay una restricción del flujo aguda, permanente o transitoria, que amenaza con necrosis. Entonces, fíjense que acá la estrategia en realidad no es destapar, sino es evitar que se tape. Entonces, ¿cuándo yo voy a ir a intervenir? Bueno, voy a intervenir cuando aparezcan criterios de alto riesgo. Por ejemplo, elevación de la troponina, o algunas alteraciones clínicas que se pueden ver en los SCOT, que me estén indicando que ese paciente no va a andar bien. Y obviamente, cuando la angina vuelve a recurrir pese al tratamiento médico, o la angina se hace refractar. No es el tema de esta charla, pero aquellos síndromes coronarios estables, es decir, el paciente que cuando camina tiene dolor, y cuando para, el dolor cede, y eso lo viene teniendo así desde hace varios meses, eso se trata de una obstrucción crónica estable, que causa isquemia, angina, y puede causar deterioro de la función. Entonces, ¿cuándo voy a revascularizar a estos pacientes? Bueno, cuando tengan la fracción de sección reducida, o tengan insuficiencia cardíaca, cuando presenten síncope, muerte súbita, arritmia, deterioro de la calidad de vida, o tengan un test de isquemia de alto riesgo. Obviamente, nos vamos a dedicar en los próximos minutos, a cómo se tratan los síndromes tornales agudos, con elevación del ST y sin elevación del ST. Empecemos por los supra-ST. El paciente tiene un electro normal, cuando se le tapa la arteria, presenta un síndrome preoclusivo, que habitualmente no se ve, hay que estar muy justo para enganchar este electro. Luego presentará el electrocardiograma hiperagudo, onda monofásica, momento inicial para realizar la reperfusión. Luego presentará el agudo, ya con la presencia de onda Q, pero no significa que no se beneficie con la reperfusión, todavía podemos hacerle una reperfusión. Y si no hacemos la reperfusión, irá a la estadía evolutivo y a la estadía crónica. Entonces, me tengo que concentrar en trabajar con el preoclusivo, obviamente, el hiperagudo y el agudo. Y no todos los electros son de libros. Fíjense, por ejemplo, esto es un electrocardiograma de la vida cotidiana. Ustedes lo miran rápido y dicen, pero ¿qué tiene este paciente? ¿Tiene un bloqueo de rama izquierda? Bueno, no. Si prestan con atención, tiene supra desnivel del ST en B2, B3, B4, obviamente, B5, B6, B1, ¿sí? Y ABL. Incluso, hasta B2 está supra desnivelado. Y tiene infra en ABR. Entonces, este es un paciente que está teniendo una oclusión de la descendencia anterior. Y no miren solamente el ST. Además, el paciente tiene una fibrilación o un aleteo auricular de base. Este es otro electro típico de los que pueden traernos a la guardia. Otro electro de la vida real. En este caso, uno mira y dice, pero este paciente tiene un bloqueo de rama izquierda. Algunas derivaciones son malas, pero puede verse, acá, acá, y acá, esto es B5 y B6, que el paciente tiene supra desnivel del ST. Recuerden que el bloqueo de rama derecha no me impide ver un infarto en evolución. Sí, el bloqueo de rama izquierda, que es mucho más difícil, por eso los criterios de trombolisis son pacientes que presentan dolor precordial con supra desnivel del ST o nuevo, o presuntamente nuevo, bloqueo de rama izquierda. La importancia de tratar a tiempo a estos pacientes reside en que cuanto más tiempo de isquemia pasa, empieza a aparecer necrosis en el músculo. Y la idea de los trombolíticos o de la angioplastia directa es hacer que la necrosis sea lo menos transmural posible. Va a haber necrosis, pero que sea lo menos transmural posible. Porque cuanto más minutos pasan, lo que ocurre es que la extensión del miocardio se hace más transmural. Si podemos frenarlo en esta etapa, es mejor a que frenarlo en esta o a que frenarlo en esta última. Y entonces, la importancia de los tiempos. Acuérdense que hay muchos momentos en los que estos pacientes van a perder el tiempo. El tiempo a la consulta, el tiempo en que llega la ambulancia, el tiempo en que llega al hospital y el hospital acciona, y el tiempo en donde le hacen los trombolíticos o le hacen la angioplastia. Entonces hay algunos tiempos que son ideales. Por ejemplo, el tiempo puerta-aguja, es decir, desde que el paciente entra al hospital hasta que le hacen el trombolítico, debería ser entre 10 a 30 minutos y no más de 30 minutos. Y sobre todo 10 minutos, si la ambulancia ya ha avisado que va con un supranivel del ST, porque lo único que hay que tener es lista la ampolla de trombolítica. O, si tengo angioplastia directa, el tiempo puerta-balón debería ser menor a 90 minutos. Incluso si la ambulancia ha avisado, debería ser menor a 60 minutos. Y si tengo que trasladar al paciente, tengo que recordar que no debo trasladar a ningún paciente cuyo tiempo en la angioplastia sea mayor a 2 horas. Si el tiempo en la angioplastia va a ser mayor a 2 horas, es preferible realizar trombolíticos en el mismo lugar en donde el paciente está. Y esto es válido para la ambulancia. En la Argentina no hay muchas experiencias con trombolíticos en la ambulancia, pero sí, en la mayoría de las emergencias debería haber una ampolla de streptopinasa o una ampolla de TPA para poder hacerle a estos pacientes y no intentar una derivación a un centro de hemoinamia que se va a dar dentro de las 4, 5, 6, 7 horas. Eso no sirve. Lo que sirve es hacerle trombolíticos en ese lugar, especialmente si el infarto es de reciente inicio, fundamentalmente menos de 3 horas de evolución, donde en ese grupo de pacientes de inicio muy precoz, menos de 3 horas, no está demostrado el beneficio de la angioplastia sobre los trombolíticos. Los dos se comportan prácticamente igual. Bueno, entonces estamos hablando de estrategias de reperfusión con el supra del nivel del ST en el tiempo apropiado. Fíjense, cuando el paciente llama y va a una ambulancia, dentro de los 10 minutos de esa ambulancia, porque tiene un electro de 12 derivaciones en el móvil, tiene que hacer el diagnóstico de supra ST. Y cuando hace el diagnóstico de supra ST, tiene que intentar llevarlo a algún lugar en donde se pueda hacer una angioplastia o un trombolítico. Ahora, si el tiempo de la angioplastia es más de 120 minutos, lo tiene que llegar a un lugar donde le hagan trombolíticos. Y lo ideal sería que la misma ambulancia tenga trombolíticos. Bueno, fíjense lo que les estoy diciendo. Es algo muy... Esto en Europa se hace, ¿sí? No, no. Esta diapositiva, de hecho, es de España. Es decir, ¿qué hace un médico que está en una ambulancia en España? Mira si va a poder llevar a ese paciente a que en menos de dos horas le hagan una angioplastia. Desde ese momento al momento de la angioplastia. Y si cree que no lo va a lograr, entonces realiza trombólisis en la misma ambulancia mientras lo lleva a un centro adecuado. Esto es fundamental para aquellos sectores rurales en donde los pacientes están muy, muy lejos de los centros de atención. ¿Qué pasa si el paciente llega, esto es lo ideal, a un C, ya sea traído por la ambulancia, ¿no es cierto? O ya sea por una consulta propia, llega a un centro con capacidad de angioplastia. Bueno, dijimos, en 10 minutos se tiene que estar haciendo el electrocardiograma, diagnosticar el supernivel del ST, y lo ideal es que la angioplastia primaria se haga en menos de 60 minutos. ¿Qué pasa si el paciente consulta un centro sin capacidad de realizar una angioplastia? Bueno, una vez más es lo mismo, el electrocardiograma debe tenerse dentro de los 10 minutos y el centro con angioplastia debe mirar cuál es el tiempo hasta la angioplastia primaria. Fíjense que siempre se repite lo mismo. Y si es mayor a 120 minutos porque la sala está ocupada, porque los enumeranistas no están en el lugar y tienen que venir viajando y hay mucha confección en la Panamericana, en ese caso tiene que hacer trombolíticos dentro de los 10 minutos. En cambio, si se puede asegurar una angioplastia primaria dentro de los 120 minutos, desde el momento de la decisión en 90 minutos se tiene que hacer ya la reperfusión. Bien, si la reperfusión es exitosa, entonces ese paciente le va a ir seguramente bien, pero fíjense que las guías indican que dentro de las 3 a las 24 horas hay que estar haciéndole una coronariografía y una angioplastia si fuera necesario, aunque el trombolítico haya sido exitoso. Se preguntarán ¿por qué dentro de las 3 a las 24 horas? Bueno, porque lo que sí se sabe es que no han andado bien aquellos pacientes en donde se le hacen trombolíticos y casi inmediatamente van a hacerse una angioplastia porque los sangrados se incrementan mucho. Pero si la reperfusión fue exitosa lo puedo llevar tranquilo y 6, 7, 10 y hasta 24 horas más tarde con el paciente estable hacerle la coronariografía y la eventual angioplastia al vaso que fue tratado y que por suerte se abrió con los trombolíticos. Ahora, ¿qué pasa si la reperfusión con trombolíticos no fue exitosa? En ese caso el paciente tiene que sí o sí ir a una angioplastia de rescate. Conclusión, usar trombolíticos. ¿Cuándo usar trombolíticos? Primero, si la estrategia invasiva no es una opción, si no hay hemovinaria, si no hay hemovinaria, es mejor un trombolítico acá que una buena angioplastia dentro de 8 o 9 horas que ya no tendrá ningún sentido y no salvará músculo cardíaco. O, si hay hemovinaria pero las personas que están no tienen entrenamiento adecuado. O si hay dificultades en el acceso vascular que desde la aparición del acceso radial esto ha mejorado muchísimo. Y, cuidado, si la hemovinaria está retrasada y la presentación del infarto es menos de 3 horas y, por ejemplo, la sala de hemoidemia está ocupada con un estudio neurológico que va a tardar 6 horas, bueno, va a haber que hacerle trombolíticos en el lugar. Y, el otro tema es cuando hay retraso en la estrategia invasiva. Si el tiempo de transporte es prolongado, más de 120 minutos, o el tiempo puerta-balón, ya lo hemos hablado, por algún motivo está prolongado porque los hemoidiamistas no están en el lugar y hay mucho tránsito alrededor. Y, sobre todo, si hay un infarto menor a 3 horas y más de 1 hora entre el líptico ya o la angioplastia. Bueno, en ese caso, en los infartos precoces, el trombolítico, acuérdense, que tiene muy, pero muy buenos resultados. En todos los servicios debería haber algo parecido a esto. Esta es nuestra guía de práctica clínica del manejo del síndrome coronario agudo con elevación del ST. Entonces, fíjense lo que nosotros como equipo hemos definido, que no es más que lo que dicen las guías. Uno, tener un desfibrilador. Dos, disponer de un acceso venoso. Tres, oxígeno, pero no siempre, solamente si la saturación es menor a 95%. Darle una aspirina, darle nitroglicerina, prestar atención en las situaciones donde no se puede usar nitroglicerina, darle morfina, y, perdón, la morfina es importante si se ha un poco dejado de lado, ¿sí? Porque puede generar trastornos del sensorio, puede generar hipotensión, y no queremos eso en el paciente, pero si el dolor le genera mucho desasosiego, bueno, es posible que haya que usar morfina. Y, usar heparina. Si va a hemodinamia, se le puede ir dando un bolo de heparina que de todas maneras el hemoginamista también le va a realizar uno, así que hay que avisarle que nosotros ya le hemos dado heparina en la guardia. Y, si recibe trombolíticos, tengo que tener claramente cuál es la estrategia de mi centro, el tipo de trombolítico que voy a usar, y cómo voy a acompañar ese trombolítico si lo voy a hacer con enoxaparina o lo voy a hacer con heparina no fraccionada. ¿Qué pasa si el paciente tiene menos de 12 horas de evolución o tiene más de 12 horas pero que tiene isquemia persistente o inestabilidad hemodinámica? ¿Y qué pasa si, o qué pasa si es un infarto con menos de 24 horas pero que tengo posibilidad de hacerle una enxoplastia directa? Bueno, en ese caso tengo que planificar la estrategia de repercusión. Si no es así, si es un infarto de muchas horas de evolución, uno o dos días y el paciente está bien y está estable me dedicaré a hacer el tratamiento médico del infarto. Definida la estrategia de repercusión que tengo en el lugar bueno, voy a tener que usar en nuestro caso angioplastia directa. El protocolo de angioplastia directa tiene que estar muy bien estudiado en cada centro. Hay que saber perfectamente a quién voy a llamar primero y qué voy a hacer si esa persona no me contesta y el equipo de hemodinamia tiene que tener toda la cadena de llamados apropiada para que lo antes posible esté en el centro todo el equipo que le va a realizar la angioplastia directa al paciente en menos de 90 minutos desde el ingreso del paciente. Y como voy a ir a una angioplastia directa ya desde la guardia le puedo ir dando una de las mejores drogas que se ha demostrado para el SuperCT que es el Ticagrelor. Le doy dos comprimidos de Ticagrelor especialmente cuando hay ausencia de ACV, TIA o de enfermedad hepática sino de lo contrario si el riesgo de sangrado es muy grande le puedo dar también Clopidogrel entre 300 a 600 miligramos. Si mi estrategia es trombolíticos daré trombolíticos pero en nuestro centro si no tuviera la angioplastia dentro de los 90 minutos también podría dar trombolíticos. En ese caso el tratamiento perdón en el caso de los trombolíticos también será Clopidogrel 300 miligramos pero tengan en cuenta que en los pacientes mayores de 75 años debo bajar la dosis. Realizada la repercusión y ya en la unidad coronaria le tendré que dar luego del infarto beta bloqueantes pero mucho cuidado de no usar los beta bloqueantes en aquellos pacientes que están hipotensos que tienen la frecuencia cardíaca muy baja o que tienen shock inminente o pueden tener shock inminente estos son aquellos pacientes con infartos extensos pacientes con inestabilidad no dinámica pacientes con taquicardia sin usar esos pacientes tengo que evitar usar beta bloqueantes les digo lo que hacemos nosotros no usamos beta bloqueantes hasta no tener el ecocardiograma que nos asegure que la función ventricular es la adecuada como para poder recibirlo. Puede usar IECA o ARA2 en la lapril en nuestro caso y titularlo según TA especialmente en infartos anteriores con disfunción ventricular o con insuficiencia cardíaca. Puede darle a torvastatina 80 miligramos que no es importante en ese momento solo para no olvidarme después pero que si es importante para la prevención secundaria de ese paciente voy a usar el plerenol a 25 miligramos en los casos de infartos grandes infarto anterior disfunción ventricular insuficiencia cardíaca o diabetes voy a usar aspirina 100 miligramos habitualmente como ya se la di en la guardia esto va a empezar al día siguiente y voy a continuar con el inhibidor del receptor P2Y12 que haya utilizado inicialmente si fue Ticagrelor seguiré con 90 miligramos de Ticagrelor cada 12 horas o Clopidogrel 75 miligramos según la estrategia inicial y hasta que el paciente comience a movilizarse enoxaparina pero como profilaxis de TDP tengan entonces muy claro en los centros donde trabajan o en las ambulancias donde trabajan cuál es la secuencia del manejo del síndrome coronario agudo con supra desnivel del ST cuáles son los llamados que tienen que hacer cuáles son las estrategias de repercusión que tienen que utilizar con estos pacientes de Ticagrelor de Ticagrelor de Ticagrelor laお願い de Ticagrelor Gracias.